... cayó en prisión por saludarlo. Tú quieres que yo llegue a ese chico de la cárcel. Tú aceptas la herida de Manon Bernal. Valentina le entregará su alma a Pito. Pero, aunque parezca la solución a todo, solo traerá más dolor. Necesito explicarte todo. Me quedó todo claro. Compañía 5-9-3 a las 9.